La muerte de Al Ghul Los ocultos asumiremos la misión de frenarlo hasta detenerlo. Hoy ofrecerás tu espada y tu mano para esa misión. Aunque Al Ghul sea tu primer objetivo, no será el último. He depositado mucha fe en esto y en ti. A pesar de mi estoicismo y las lecciones aprendidas duramente, admito que has logrado impresionarme, Basim. La orden se mueve por arenas movedizas en Bagdad y otros lugares. Siempre y cuando estés centrado en esta misión. Esa es mi intención. Gracias por tus indicaciones, maestra. Qué lugar tan bullicioso. Adelante, céntrate en la prueba. Mercaderes, ganado, caravanas provenientes de todos los rincones. Y yo pensando que los mercados de Ambar eran un caos. Donde hay caos, hay desorden. Y eso trae oportunidades. Averigua qué rutas se abren ante ti. Permanece alerta, pero ten paciencia. Y confía en tu instinto. Ese del balcón es Masud. Es como lo describió Ali. Lo veo. Márchate e imprégnala con la sangre del enemigo. Te buscaré cuando hayas terminado. ¿Crees que tus crueldades están bien ocultas, Al-Ghul? Porque escoges a aquellos que apenas tienen voz. Sabías que nadie escucharía sus gritos. Acataron tus órdenes. Les diste muerte. Y los abandonaste como si fueran basura. Todo para rastrear el desierto en busca de un artefacto. Incluso ahora comercias con carne. A resguardo en el caravanseray. Prefieres tener encadenadas y hambrientas a tus víctimas. Es hora de que te enfrentes a un hombre sin grilletes. Adelante, Basim. Te estaré observando. Explora la zona. Explora la zona. El incendio ha provocado caos y alarma. Tienes tener paciencia y disciplina. Cuando se presente una oportunidad, aprovechala. ¡Vasim! ¡Esta es una prueba para ti solo! ¡No te alejes! ¡Ciudadanos de Bagdad! ¡Los rebeldes han sufrido una nueva derrota! ¡Elegrad la rápida respuesta de nuestro califa a los que rechazan su autoridad! ¡Ciudadanos! ¡Un nido de cobras está mortificando a los transeúntes que salen por las puertas de la ciudad! ¡Estad alerta en vuestros viajes y mirad bien donde se ve! ¡Vete! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Vamos! Lucha con cabeza. Lucha con cabeza. Lucha con cabeza. Ahora nos deslomamos en el desierto. Nos han engañado. Tienes que ayudarnos. Decidme cómo puedo ayudaros. El hombre que nos trajo tiene un papel que nos ata a Masud. Si todavía no ha recogido su dinero, debería seguir por aquí. Si puedo liberar a estos hombres, Algul no tardará en enterarse de que sus obreros se han escapado. No hagáis caso. No. ¿Qué? ¡Va! ¡Va! ¡Va aquí no pasará! ¡Va te piden! ¿Quién? ¿Quién? Pasó, Mati. Sí, Cristina. ¿Cómo? ¿Quién? Sí. ¿Qué suceso tan extraño? A lo mejor puedo aprovecharlo. ¿Crees que soy? ¡Lo has dicho tú! ¡No yo! ¡Aunque no te falta! Muy buenas, viajero. El caravanserai está repleto de mercancías. ¿Tienes algo para vender? Solo hago negocios con dirhams. Y no vendo bienes. Aunque depende de a quién le preguntes, supongo. Creo que no te entiendo. Vendo personas, obreros. Pero mi grupo ya está reservado. ¿Puedo hacer que cambies de idea? Tengo dinero de sobra y me vendrían bien tus hombres. ¡Quince mil! Es una cantidad ridícula. ¿Quién tiene ese dinero? No puedo responderte a esa pregunta. Ahora, largo de aquí. Si quiero liberar a esos trabajadores, tendré que robar el documento. Si quieres que pare, debería ir a San Francisco. Ese novio está bien cansado de pasar de las palabras a vos. Ahora, a librar a esos hombres. Esos tipos están discutiendo acaloradamente, pero no hacen lo suficiente ruido. ¿Debería meterme en una conversación? No, no. No, no. Ni caso. ¡Qué raro! No puedes huir. Siempre. ¡Ayuda! ¡Me han robado! ¡Llamad a la Shurta! ¡Ayuda! ¡Ayuda! Os traigo el documento de vuestro capataz. Ya sois libres. Podéis iros. Albul escuchará a los trabajadores huyendo. Debo estar preparado. Seguro que Albul se enterará de esto. ¡Sala Fisbonear! ¡Cobarde! ¡Masad! ¡No! ¡Hemos venido por el seriente metido a trabajo! ¡No nos hayan su calent takeaway! ¡M decreased qu Peacol! La muerte viene a buscarte, Algul. Es una trampa. ¿Qué vais a hacer con nosotros? Acabemos con esto. Ahí está. Es mi oportunidad. La Anakala. Guarda ese odio para ti, Masu. Tu crueldad es la que nos ha llevado hasta aquí. ¿Crueldad hacia quién? ¿Hacia los incultos? ¿Hacia los débiles que se dejan llevar por la corriente? Nuestra voluntad divina es gobernar sobre ellos. Y nuestra obligación es llevar a cabo esta contribución. ¿Contribución a qué? A lo que podría ser. Al conocimiento que está enterrado bajo esta arena. Algunas cosas deben permanecer como están. No, 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 no. Estos son... Regalos. Destinados a recuperarse. Nos hablan... Como bien sabrás. ¿Yo? No... No, sí. Puede que seas un oculto. Pero hay más. Puede que seas un oculto. No, sí. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. Despeja tu mente. Por fin ha terminado la ruin persecución de Al-Ghul a costa de vidas humanas. Hoy es un día para celebrar, no solo por quienes no sufrirán su crueldad, sino también por los ocultos. Aunque la conspiración de la orden en Bagdad sigue siendo un misterio, al menos nos hemos librado de la presencia de Al-Ghul. Creo que quería hallar más objetos extraños, como el que me llevé del Palacio de Invierno. ¿Para qué quiere la orden esas reliquias? ¿Por qué las protegen con tanto ahínco? Por fin haces las preguntas adecuadas, Basim. Encontraremos juntos las respuestas. Últimamente no tengo más que preguntas. ¿Qué quieres decir? Nada. Olvida lo que he dicho. ¿Cómo pretendes que te instruya si no me dices lo que piensas? Verás, estoy teniendo pesadillas en las que veo a un genio atormentándome hasta que despierto aterrado y empapado en sudor. Casi me había olvidado de él en Alamud. Pero volví a sentir su presencia cuando maté a Al-Ghul. ¿Por qué? ¿Por qué aquí y ahora? ¿Por qué yo? Las preguntas se amontonan y no tengo respuesta. Quería contártelo, pero... Temías que dijera que tu mente es débil. Somos débiles hasta donde nos lo permitimos. Para librarte de una debilidad, debes reparar aquello que te causa dolor. ¿Puedo irme un rato? ¿Puedo irme un rato? Me gustaría ver a una vieja amiga. ¿Nihal? Me acuerdo. Es alguien importante para ti, ¿verdad? Sí. Aunque le hice pensar lo contrario la última vez que hablamos. Esto te causa dolor. En ese caso, ve a repararlo de inmediato. Cuando hayas terminado, te estaré esperando en la guarida de Jarvilla. Si esa era Nihal, no tengo ni idea de adónde ha ido. Puede que haya regresado a Ambar. ¿Basim? ¿Eres tú? ¿Nihal? Yo... No digas nada, Sadiki. Yo también lo siento mucho. Tengo tanto que contarte. Y yo a ti. Habrá que turnarse para hablar. Pero antes, debo saber algo. ¿El qué? ¿Por qué vistes como un campesino? Puede que no tenga tanto que contarte. Creo que sé cómo te ha ido este tiempo que hemos estado separados. ¿Y tú? Espero que no hayas estado viviendo aquí. He estado trabajando. Más que viviendo. ¿En qué? ¿De qué me suena esto? De haberlo visto en el objeto que encontramos en el Palacio de Invierno. He estado intentando recordar los detalles de su diseño. ¿Has estado obsesionándote con este símbolo? ¿Por qué? Porque yo también lo he visto antes. Aunque no sé dónde ni cuándo. Pero sé que lo he visto. Sea lo que sea, me está llamando. Quiero descubrir cuál es su misterio. Y tú también deberías hacerlo. Claro, estás muy ocupado con tu deber. No digas eso. Lo tendré en cuenta si sirve para que pases más tiempo fuera de esas paredes mohosas. Siempre pensando en los demás. ¿Eh, Basim? Harakalajikan.